Hola, son las 5 de la tarde y acabo de salir de trabajar. Solo quería enseñar el cielo que hay hoy porque me parece que es muy bonito. Me han dicho que este color azulado tiene que ver con las cenizas del volcán. Pero vamos, parece que esto tiene un cuadro... ¡Gracias!